cómo lograr empresas equipos y una sociedad con habilidades para interactuar con la complejidad del mundo actual y trabajar con la inteligencia artificial de ese planteamiento parte nuestra conversación con luis ovidio galvis emprendedor y consultor inicialmente luis ovidio hablemos de lo que es la neuro revolución la neuro revolución inició en la década del cerebro la década desde el 1990 hasta el 2000 cuando se detectó un crecimiento exponencial de la neurotecnología y se generó un crecimiento exponencial del conocimiento del cerebro que hizo que los gobiernos y las instituciones más importantes del mundo centraran la atención en el cerebro la mente y la conciencia como un activo muy importante para el momento histórico del ser humano y de la sociedad en general esto ha traído cambios en diferentes campos como las empresas el sistema educativo los sistemas de defensa nacionales y todas las actividades que el ser humano se propone realizar en el siglo 21 aquí se activa el crecimiento de la inteligencia artificial y se presenta el motor de la cuarta revolución industrial bueno luis o y entonces qué te parece si ahora nos hablas de la generación n o la neuro generación muy bien la neuro generación o neuro generation como se conoce en inglés es un conjunto de personas empresas instituciones educativas y centros de investigación que están convencidos de que el conocimiento del cerebro la mente y la conciencia son muy importantes en el mundo empresarial y en la vida de la sociedad en general este tipo de organizaciones no tienen que ver con la edad sino que pueden ser personas y organizaciones de cualquier edad que se dedican básicamente entonces a aplicar la neurociencia es muy importante resaltar que es conocimiento científico para lograr mejorar la productividad la eficiencia la competitividad lograr la innovación disruptiva lograr también que las empresas puedan consolidarse en el entorno competitivo y en el entorno complejo del mundo de hoy lo mismo que las personas puedan trabajar con bienestar mental o sea que son empresas muy orientadas realmente básicamente a la salud mental de todas las personas que tienen que ver con el ambiente empresarial y sobre ello vamos a aprovechar que tenemos acá para aclarar un concepto y es el de neurociencia organizacional la neurociencia organizacional es un nuevo tema asociado con la gerencia y la organización desde el año 1990 algunos empresarios líderes del mundo detectaron la importancia de la salud mental y de aplicar la neurociencia en los ambientes empresariales más adelante en hacia el año 2010 las universidades y centros de investigación adoptaron este tema como parte ya de investigación y de pensión en estudios en diferentes centros la neurociencia organizacional se aplica abiertamente hoy en posgrados y en diferentes tipos de empresas incluye temas como la gestión del cambio con neurociencia la innovación la neurociencia asociada con el proceso de toma de decisiones inclusive hoy una economía basada en el funcionamiento de la mente el cerebro y la conciencia siempre todo está orientado al bienestar mental a la calidad de vida que es como el centro y la base de todo el pensamiento gerencial y del mundo empresarial asociado a la complejidad del mundo actual y también a la interacción con la inteligencia artificial entonces puedes explicarnos un poco más profundamente qué es el estado óptimo de desempeño mental y también qué es la fluidez mental el estado de desempeño mental óptimo o también conocido como estado de fluidez mental es el proceso por lo cual las personas y los equipos piensa en las empresas o en las organizaciones logran resultados sobresalientes y logran trabajar en temas muy importantes de alto impacto para la sociedad este estado de fluidez mental algunas personas lo tienen de una manera natural son casos excepcionales como por ejemplo Einstein lo tenía pero también lo tiene hoy Elon Musk la idea es que las personas tienen todo el potencial de llegar a ese estado de fluidez mental hay que trabajar temas desde la neurociencia hay que tener una conciencia gerencial una conciencia organizacional de que podemos tener un estado mental de crecimiento que podemos hacer crecer nuestra mente ese estado de fluidez mental para lograr la innovación vamos a lograr temas de alto impacto vamos a lograr competir vamos a lograr hacer innovación para los requerimientos de la sociedad actual todas las personas podemos llegar al estado de fluidez mental y soy de una pregunta final y es la que tiene que ver con que nos cuentes que es la superinteligencia humana la superinteligencia humana es el nivel de inteligencia y nivel de desarrollo de la inteligencia que se requiere para poder vivir como ser humano en el mundo de hoy la inteligencia natural es biología en el cerebro esta biología se desarrolla de una manera lineal y un poco lenta mientras que la inteligencia artificial por ejemplo se desarrolla de una manera exponencial en el entorno que tenemos todas nuestras variables se están desarrollando de una manera exponencial por lo tanto es muy importante que nosotros aprovechemos la neurociencia para empezar a lograr el desarrollo de nuestra inteligencia de una manera exponencial y lograr así los seres que se requieren para lograr la innovación disruptiva del mundo de hoy necesitamos entonces más conciencia empresarial más conciencia social para el manejo real de la neurociencia en todos los ambientes del mundo de hoy y aplicada realmente en la calidad de vida entonces en tu mundo inspiración para la acción o y e y Gracias por ver el video.